y el sector campesino. Sí, hoy estoy aquí en esta zona norte con Molina Estatal de la CNC acompañado del secretario de Transporte Oscar Chávez y subsecretario de Transporte Julio Chávez. Venimos de una reunión en Tihuatlán con la organización de un evento que se va a hacer en los próximos días para tratar de aterrizar con los 52 seguidos en Tihuatlán con los comisarios equidales, una jornada itinerante la cual la vamos a llevar a cabo con la titular del Tribunal Unitario Agrario que es un reclamo de los campesinos de todo el Estado de Veracruz. No hay municipios donde no me pare, donde no llegue donde el principal reclamo y la principal solicitud que me hacen es atender el rezago agrario que existe en cada municipio. Sabemos que hay municipios que tienen cantidades impresionantes de rezagos, hay municipios que tienen más de 3.000 expedientes de rezago y creo que es un reclamo justo y que hoy estamos atendiendo a la par de todos los trabajos que venimos haciendo en todo el Estado de Veracruz. Hoy estamos iniciando el año con recorridos por los 212 municipios, queremos llegar a los 212 municipios, vamos a lanzar en los próximos días la convocatoria para elegir a nuestros próximos dirigentes de los comités municipales campesinos, las vamos a publicar, se las vamos a dar a conocer, vamos a estar celebrando las asambleas para que los ejidatarios de todos los municipios puedan escoger a sus dirigentes municipales. Terminando este proceso vamos a lanzar la convocatoria para los dirigentes regionales, los comités campesinos regionales y esto que va a dar pauta, bueno pues al terminar este proceso se viene la elección del nuevo dirigente estatal, sabemos que hay un proceso, hay un periodo, yo tengo dos años al frente de la Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos y Organizaciones Campesinas de Veracruz, esto me ha dado la oportunidad de tener una radiografía de todo el Estado, de todos los municipios, de la problemática que existe y hoy poder recorrer el Estado con soluciones, con atención a las demandas que nos están haciendo, de hecho traemos 14 programas que son los que han impactado de los 20 que habíamos abierto son los que han impactado en el territorio veracruzano y son de estos programas que están a disposición de los comités municipales campesinos, pero también están a disposición de la ciudadanía en general, la CNC es una organización abierta, la CNC hoy en día es una organización de puertas abiertas donde caben materialistas, caben profesionistas, caben los comités municipales campesinos, caben los comisarios y tirales, caben los choferes los taxistas, ¿por qué? porque la organización desde que se modificaron sus estatutos hoy hay una gran apertura para que la CNC sea una gran familia y es lo que venimos hoy dando a conocer estos 14 programas vienen a mitigar hoy la falta de atención de parte del gobierno estatal y del gobierno federal son programas que tienen hasta 50% de apoyo apoyo que la CNC ha firmado convenios con diferentes instituciones privadas con diferentes fideicomisos con empresas que hacen el bien a la sociedad y bueno, hoy aquí a invitación del secretario Oscar Chávez y de Julio Chávez a atender esta zona vamos a estar en diferentes municipios como lo hicimos hace unos días donde fuimos a 7 municipios empezamos en la mañana en Tamalín y terminamos en Iguatlán de Madero a las 8 de la noche hoy vamos a estar recorriendo otra vez la zona norte la semana que entra vamos a estar en la zona centro y luego la próxima semana en la zona sur precisamente dando a conocer este tipo de de trabajos que se vienen realizando y bueno, decirles que hoy es día del agrónomo y también aprovecho la oportunidad para mandarle una felicitación a todos los agrónomos de Veracruz un sector un gremio que se ha esmerado se ha esforzado por ayudar al campesinado veracruzano pero también aprovecho para decirles que este gremio que es la Federación Agronómica Veracruzana y que está representada por el ingeniero Francisco Muñoz Cerecedo está agrupada y está alineada a la Confederación Nacional Agronómica que representa el ingeniero Alfredo López Valdovinos pero todos ellos como agrónomos están afiliados a la CNC entonces es una gran familia es un trabajo que se viene haciendo y los agrónomos es muy necesario porque es la parte el acompañamiento es el asesoramiento para que los campesinos podamos seguir siendo competitivos podamos seguir siendo productivos por eso yo celebro mucho hoy este día desde temprano he estado felicitando a mis colegas de Veracruz a mis colegas a nivel nacional porque es un gremio que aporta es un gremio que se esfuerza es un gremio que día a día da su mejor esfuerzo nos puede hablar de las temáticas de las que usted se ha enterado en este andar sobre su recorrido que está haciendo bueno una de ellas es la falta de atención de parte de los diferentes organismos que atienden los problemas de rezado agrario afortunadamente nos hemos encontrado con una gran respuesta por parte de los magistrados de aquí la magistrada que le toca a la zona norte nos atendió y bueno está de puertas abiertas para la organización sabe que estamos tratando de ayudar a nuestros compañeros campesinos y de ahí nace esta jornada itinerante que vamos a hacer la última semana de mayo vamos a agendar varias jornadas itinerantes en todo el estado pues con la disposición con la buena voluntad de los magistrados pero sobre todo con la buena disposición del delegado de Veracruz que el día jueves voy a estar con él precisamente con Javier para atender diversas problemáticas que hay y sobre todo coadyuvar para caminar juntos en la solución de estos problemas pero también hay problemas de falta de atención que hoy los campesinos requieren pues fertilizantes requieren semillas todos los programas que hoy traemos traemos fertilizantes subsidiados traemos semillas subsidiadas traemos también temas de salud coloscopías traemos temas de oír a Veracruz de ver a Veracruz temas que impactan y que son un reclamo también justo de nuestra gente del campo hoy que está tan lacerada de la economía yo les debo de decir que la economía efectivamente hoy en el campo veracruzano está sufriendo hoy un periodo bastante fuerte de crisis económica hoy nuestra gente está sufriendo está batallando no hay dinero para subsanar las necesidades más elementales y más básicas por eso la CNC desde México de la Confederación Nacional Campesina que representa nuestro líder el diputado Ismael Hernández nos ha instruido a que recorramos el estado con los secretarios que hoy estamos aquí y que cada secretario tiene su función la CNC tiene una estructura vasta en todo el estado estamos hablando entre secretarios y subsecretarios y delegadas y delegados y secretarias tenemos un padrón de 80 en todo el estado de Veracruz y a donde quiera que vamos o a cualquier municipio tenemos un secretario una secretaria una delegada un delegado un subsecretario una subsecretaria que coordinan los trabajos para que cuando llegue uno como representante de este sector tan importante pues tengamos esa visión de ver cuáles son los problemas que tienen más identificados en la zona y en la región ese es el trabajo que hoy tenemos considera usted que las acciones presupuestarias del gobierno federal están impactando de manera positiva o negativa al campo no bueno mira eso es un reclamo de la gente y uno lo palpa como es un termómetro de que hoy no hay atención al campo veracruzano y al campo mexicano y hoy bueno nos hemos dado cuenta hemos participado en mesas en la ciudad de México en el congreso donde los diputados nos han invitado para construir los presupuestos del campo para construir el presupuesto de Veracruz hemos estado en esas mesas lamentablemente lo que nosotros presentamos no es analizado ni siquiera es revisado a nuestra gente que es la que nos demanda y uno va y plasma esas demandas en los presupuestos hoy los presupuestos han ido a la baja esos presupuestos hoy lastiman la acera en la economía del campo veracruzano pero también del campo americano yo creo que esas políticas si no las corrigen la economía va a tener un sobresalto porque la gente no puede estar con hambre en el campo recordemos que la gente cuando sale a protestar cuando sale a hablar es porque tiene hambre porque no hay preocupación por parte de los gobiernos y hoy eso está pasando en nuestro campo y hay preocupación porque tú sabes que un pueblo con hambre es un pueblo peligroso ¿qué municipios de la zona norte se ven mayormente afectados con este rezago? bueno mira yo te quiero decir que todos los municipios tienen rezago estuvo en Zongolica hace unos meses y ahí nada más a grosso modo había 3100 expedientes con folio con fecha de recibido que no se les había dado solución entonces hablarte de un municipio que no tenga rezago sería mentirte aún así que hay municipios con poquitos seguidos tienen rezago y ese es un problema que la gente te lo va a agradecer si tú le ayudas a resolver un tema de tenencia y de certidumbre de la tierra por eso es que nosotros es parte de nuestra función también como dirigentes de la liga del estado atender este tipo de reclamos que además son justos porque nuestra gente hoy está trasladándose a la ciudad de Jalapa la traen vuelta y vuelta y no solucionan sus problemas por eso hemos pedido la instalación de un módulo de gran en la zona norte un módulo de gran en la zona sur para que nuestra gente no tenga que trasladarse no tenga que gastar porque cada vuelta son entre 5 y 10 mil pesos que se gasta mucha gente y hoy no hay dinero prefieren dejar el trámite pues que se pierda o para algo la aceptación que tuvieron con los alcaldes de Santo de Tihuatlán como Coatzintla para estas jornadas itinerantes y las facilidades que les van a estar brindando para ellas bueno mira yo te quiero decir que como CNC yo piso un municipio y si me recibe una autoridad para mí es un honor que una autoridad se preocupe también por su gente yo he estado con alcaldes panistas con alcaldes priistas con alcaldes del PRD atendiendo pero yo llego a sus municipios y me dicen me puedo sumar a tus jornadas itinerantes bienvenidos alcalde usted es la autoridad y con ello nos vamos a entender y a coayuvar porque a final de cuentas hoy no hay procesos electorales hoy son autoridades hoy no hay colores hoy hay que entender que ellos también tienen que darle respuesta a su gente y vamos juntos a darle respuesta a los campesinos Manuel Guerrero Sánchez líder estatal de la Liga de Comunidades Agrarias Sindicatos y Organizaciones Campesinas de Veracruz gracias